Mala mujer no tiene corazón No tiene corazón, mala mujer Ella no tiene corazón, mala mujer Ay Dios mío No tiene corazón Es de tu tema, tu tema Decían que me querías Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías Sabiendo que yo te amaba Las cosas que me decías Sabiendo que yo te amaba Recuerde que fuera Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón No tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Matala, 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 matala Oye no tiene corazón Mala mujer Mala, matala, matala, matala Ella no tiene corazón Mala mujer Con el amor no se mueran Si mi querer es la verdad Tantas veces te quiero llorarte 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 ¡Lleva el pasito! ¡Rito! ¡Papacito! ¡Papacito sin duda! ¡Ana! ¡Papacito! 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 ¡Oh! ¡Latiqui-bapa! ¡Papón! ¡De la contra! ¡Digre Juanma! ¡En la zona! ¡Ah no! ¡No hay que decir más! ¡Papacito! Patala 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 ¡Quien es el dolor más tiene el corazón! Patala 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 ¡Esta mujer la vitalita hacia el corazón! ¡Luendo! ¡La mano, la mano, la mano! ¡Se canta no! ¡Sí! Y nos vamos a reír